Las formaciones opositoras de derecha, Partido Popular y Ciudadanos aumentaron su presión al gobierno del socialista Pedro Sánchez para que dimita y convoque elecciones anticipadas por considerarlo un ejecutivo débil sin apoyos para ejercer. Los argumentos de los dirigentes y portavoces del Partido Popular y Ciudadanos se basan en el desacuerdo con la política de Sánchez hacia Cataluña, que acusan es más flexible con el independentismo, su rechazo a propuestas económicas y fiscales y la descalificación que hacen a los ministros de Sánchez. En la sesión de control al gobierno de este 26 de septiembre en el Congreso de los Diputados, las preguntas de estos partidos políticos coincidían en concluir con una frase, convoquen elecciones ya. El principal objeto de críticas está enfocado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que reprobó el martes en el Senado acusada de no defender al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de denuncias penales que dirigentes independentistas catalanes han interpuesto en su contra. Notimex.